no lo puedo obligar mamacita bendita no te lo obligas no me lo obligas cambiando cargador estan hackeando los kakams va haciendo rappel donde el tejes estan hackeando las rampas de todo hackearon las rampas de todo? si, hackearon hasta la carga pues no todo pero no hay ventana de aqui pero si habia un drone traviesito no puedes caer las principales en armario ya hay uno piloto tambien a la armeria muerto otro en armeria si no me jodas otro en armeria noc 2 en armeria 2 cambie vay uy se me traboto uy que rijo ya no veo mas lo largo 2 2 atico atico solo queda un agente de los defensores besito alistate es toda tuya dilata que lindo eso dilata dilata y lubrica localicen el desactivador y destruyanlo que dilaten ellos los aliados los aliados no se activaron el de lax la bomba esta en manos enemigas que esta dando inhibidor que esta dando inhibidor que esta dando inhibidor de la habitación ya estan subiendo telles lo se estan subiendo contigo en torre de donde te mataron tu zona increible torre con telles estan abajo ya saben que estas ahi lo se lo se estoy prácticamente seria que cerdito le vaya a apoyar por meeting vaya por meeting y y le ayuda ahi estan ya estan abriendo la cal ahhh hijo de puta uy son como 3 cerdo la derecha uy no pero ya abrieron atico si entraron a las escaleras blancas por ahi quesito entro un perro aqui pin 2 pin 2 jink le rompio el maestro pero solo lo roteo muy buena saque si hackearon los hackearon los los maestros hackearon solo faltan 15 segundos 10 segundos 10 segundos y fuera faltan 5 segundos se levantando se levantando se levantando donde yo aplato uy que buena quesito se han quedado sin tiempo se han quedado sin tiempo quesito se convierte en un cuadrado ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Escaladas de norte Creería Pareciera Ahí lo tenéis Light Se me mueve mucho esta arma para arriba Últimamente Escaleras traseras Escaleras traseras Cuidado Qué buena La mira abierta Uy, cerdito Hijo de pena Muy buena, cerdo Cuidado, pacante eliminado Misión completada Cuidado Cuidado Qué apretadera De cundo Uy, qué rico No digas eso Voy para allá Soacha ¿Para poner un C4 abajo Antes de entrar a la radio? Por ahí debe haber un C4 No me tiro de la radio Ya no hay C4 Está inhibido el Ya voy, ya voy Está en oso Un perro en P2 Uy, muerto el Stryker ¿Rompieron la César? ¿La qué? ¿Sí lograron abrir? ¿Sí se logró abrir? Sí, sí, sí Yo ya estoy en ático Muchachos Quesito en ático Dice Quesito ya se llevó uno Por ático 2, 2, 1 Voy contigo Quesito Estoy corriendo atrás Tengo conmigo Aza mí No puedo entrar No puedo entrar Fue alguien hacia osu Fue alguien hacia osu ¿No puedo entrar? Preparate munición por falles Ay, no Ay, estaba ahí en Ay, no tenía ahí Coordenado por Por eso, justo donde yo dije Yo no estoy llego Yo no puedo entrar Mira, aquí está Agachado Bien agachado Estoy agachado No, 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 detrás mío Cuidado Pero bueno Perdón, tú sí, yo por no ponerte atención Está muy cansado Si pasaste tú, no sé cómo Por eso lo intenté Por el bridge creo que está ¿Pero a qué bajeas a mí? ¿Qué güey? ¿Qué güey? Equipo, sigo eliminado Pasé tumbado O sea, tumbado, tumbado Total Tumbado también Intenté y no pude pasar No sé qué pasó ahí Ah, lo tengo ahí Valdí la máquina Ya saben que va por ahí Que sí, debería cambiar de lugar Por lo menos ya los asustó por ahí Ay, no Uy Está ahí toda la entrada de De la línea De la habitación Claymore colocada Activa Falle todo Falle todo ¡Qué buen disparo! ¡Más! 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 Ya se asusté por aquí Y ahora nos asustó por acá ¡Más! Buenísimo ¡Déjalo el que está! Buenísimo ¡Más! 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 por habitación y el otro por ático por atrás está conmigo en donde morí por donde por donde morí en blancas en blancas está aquí punto 4, punto 4 punto 4 punto 4 está cargando sigue ahí, sigue ahí no se ha movido, entró, entró, ahora se entró se está aproximando, más o menos por ahí, punto 4 dejármelo sin verlo perro, sin verlo bueno muchachos yo les dije que me la iba a sacar yo soy mister roboto miren como me lo saco todo voy a comer gente voy rico y